La estoy mirando desde su entrada, es que esa shorty como que me gustó Que simulando intercambiamos miradas, y como si nada se me vea Pero no sabía que en esa misma noche, ella quería tantas eran las ganas Perdón mi amor, esa no era mi intención, al otro día mi cama despertaba Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Ella es de las que de la manga se la saca, y solamente me llama cuando está bellaca Pa' que le metes y me las paca, quitarme la cadena y tirar su selfie con la placa Un kilo del ruso, me tienes de abuso, desde que me pillaste ahora soy tu recluso Me dice que lo que tiene conmigo es una guerra, muerte como si fuéramos enemigos Su cuerpo me reclama y a la vez me llama, y no puedo picharle siempre y cuando sea pa' la cama Estoy consciente que no es por mi casa, el carro ni la cartera, estoy seguro que es la bellaquera Ella es mi flaca, yo soy gordo, en la cama me deja cedo y sordo Psicópata, pero su loquera me ha mordo Si el jebo la deja, no se pone pendeja, me llama Y yo brinco la verja No la pongo en cuatro, yo la pongo en diez Lo hinchule boca arriba juntándole los pies De besos, yo esta de sobrepeso, pero pregúntenle a su gata como la beso Ese cajón, no le cabe en el pantalón, hay culpas si yo sin cinturón Le dedico una canción, pa' que se repita lo que siento la noche, comiéndome ese melocotón Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Que bien ruida, no sé que me vi que son rojas Yo también sé, mami, que cuando escucha mi voz te moja Te he hecho más de mil cosas y faltan cosas por hacerte Si estás sola dime, voy en el ambo a recogerte Salimos por las palmas a dar un roce Nos vamos a mi casa, abrimos una de roses Tú eres lo que es mi diferente esposa Lo hemos hecho cuatro veces, apenas son las doce A mí te encanta, nena que te rompe la music Llegando, fumando y de fondo mi music Tú no vienes, te da como tú lo quieres Por eso baby, tú llamas acá Qué pasó para mío, la mordío Ella no te llama, eso no es problema mío Yo estoy tranquilo, ella es la que busca No es mi culpa que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pita una Coca-Cola Ella lo que quiere es bicho y bola Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo no sé ni cómo se dio Ella me cogió mirándola y rápido se pegó Y tiene algo que me gusta Cuando se pelea con su novio rapidito Ella me busca A mí me mata cuando habla En la calle una cosa pero en mi cama es una diabla Con la mentira ella no guarda Y no se lleva con los hombres que han fallado a su palabra Y tiene algo que me gusta Cuando se pelea con su novio rapidito Ella me busca Y entonces ahí es que le metemos Nos comemos Y par de días desaparecemos Yeah Kucho Desvié el calegó del Taz